de cómo funcionan estos interruptores triple para que entiendan lo que es esta parte de la clase hola amigos para realizar estas conexiones se va a usar un interruptor triple también se va a usar tres sockets tres bombillos o focos y cables conductores las conexiones se deben realizar desde los cables que vienen de la llave que es para circuito de iluminación o luces recuerda bajar la palanca de la llave termomagnética para desenergizar las líneas antes de realizar alguna instalación eléctrica el cable conductor de fase va hasta el interruptor de allí salen los cables para conectar a los bombillos estos cables se deben conectar en el borne de la parte central del socket los cables de color naranja morado y negro son de retorno el cual se puede usar el mismo color que es el de fase finalmente se conecta el cable de neutro este debe ir en el borne que indica la parte rosca del socket de esta forma quedaría todo el circuito ahora debes probar que todo funcione correctamente subimos la palanca de la llave y probamos que todos los interruptores funcionen correctamente si por algún caso algún interruptor no funciona entonces debes desenergizar el circuito y averiguar dónde está la falla bueno amigos esto sería todo si te gustó suscríbete dale pulgar arriba y comparte con tus amigos hasta la próxima bien acabamos de apreciar un pequeño vídeo de cómo funciona un interruptor triple entonces vamos a ir al apuntecito y vamos a verlo a instalación eléctrica por si acaso todo esto es de instalaciones eléctricas ustedes lo van a ver en una materia solo una materia para aprender cómo se hacen las instalaciones eléctricas llamada lc lc en otras palabras esta materia se denomina electrotecnia aplicada a la ingeniería civil ya entonces hoy día igual básico básico lo que vamos a ver en electrotecnia ya lo ven a fondo bien y para qué voy a explicarles algo que después no me van a entender del todo así que voy a limitarme simplemente a la lectura de plano ok bien entonces el objetivo de la instalación eléctrica es poder representar de forma representativo cómo se conectan los cables ya entonces eso va a través de signos y símbolos convencionales que me ayudan a hacer el cableado ok entonces ustedes pueden leer acá el apuntecito y ver todo eso yo me voy a este plano este plano yo lo hice por si acaso ya incluso aquí en el carimbo está mi nombre carácter bien entonces miren acá es un chiverío de planos no un chiverío de cable un montonazo de cosas entonces aquí es facilísimo perderse ya todo lo que es la parte de instalación a ver voy a tratar de ver si puedo girar esto botar vista hacia la derecha ya entonces miren acá tenemos la referencia de la cometida no de las instalaciones eléctricas entonces cada símbolo va a tener su propio nombre por ejemplo este símbolo de aquí es el punto de iluminación o sea que es un foco este de aquí es un foco largo ya este otro de aquí son focos de jardín este de aquí es un interruptor con un solo botón un interruptor simple este de aquí es un interruptor de luz simple doble quiere decir de que es un cuadradito ustedes conocen esto así un cuadradito y aquí un botoncito y aquí el otro botoncito y aquí tiene su línea entonces el interruptor de luz doble quiere decir de que uno va a ser para un foco y este otro va a ser para otro foco lógico luego tenemos aquí los conmutadores de luz ¿quién sabe qué es un conmutador de luz? participación jóvenes es un dispositivo eléctrico que permite modificar el camino que sigue un circuito pero o sea si lo si le quita el circuito a un si le quita el camino a un circuito lo envía directamente a otro circuito no lo corta a ver para tu compañero en español es un dispositivo eléctrico que permite modificar el camino que deben seguir los electrones o la energía eléctrica ¿alguien más que tenga un concepto más entendible? un interruptor conmutador sirve para encender o apagar un mismo punto de luz de dos lugares distintos eso bien ¿qué quiere decir eso jóvenes? ¿ya? miren vamos a ver dónde está el plano de escalerita para que ustedes me entiendan más claro esta parte supongamos de que aquí hay un foco aquí hay otro foco ¿ya? y aquí arriba hay otro foco aquí me da luz aquí me da luz y aquí me da luz ¿ok? ¿se acuerdan que le dije las escaleras flotantes? miren este es mi modelo de escaleras flotantes belleza ¿no? entonces un interruptor con conmutador quiere decir de que acá va a tener un enchufe perdón un interruptor y acá va a tener otro ¿ya? y quiere decir de que este va a estar conectado a los focos ¿ya? de forma tal de que yo pueda aquí encender la luz tiki la enciendo subo las escaleras y acá presiono otra vez tiki y acá las apago las luces o posterior que aquí las prenda y acá las apague ¿no? que pueda prender de ambos botones todo el mismo circuito eléctrico ese es el objetivo del conmutador apellido del que me dijo hace un momento Santiago ¿ese es tu apellido? sí ¿tu segundo apellido? Velarde entonces ese es el objetivo del conmutador simplemente es que vos puedas prender y apagar la luz de dos distintos enchufe de dos distintos interruptores perdón ¿ya? entonces ese símbolo de ahí lo tenemos aquí ¿ya? de esta manera cuando yo vea de que hayan dos clavijas ¿no? uno así y el otro así voy a tener un conmutador ¿bien? también tengo toma corriente que son simbolizados de esta forma y los cables y los diferentes grosores entonces todo este sistema ya entra desde acá con un cable grueso a esta cajita azul ¿qué me dice esta caja azul? me voy y me fijo mi caja de referencia me dice que es el medidor de acometida eléctrica o sea en otras palabras es el medidor de la CRE ¿ya? ¿cuántos tipos de medidores o sistemas de medición ofrece la CRE a las casas? ¿quién sabe? monofásico trifásico muy bien apellido Ruiz Yapo Ruiz Yapo bien otra participación de Yapo correcto el monofásico y el trifásico ¿quién sabe la diferencia de eso? el voltaje que pueda tener los voltios a ver en español no es solamente el voltaje explica yo voy a usar el monofásico para esta cosa y el trifásico para esto el monofásico se utiliza en casa pequeña que no tenga mucho mucho conexión ¿y el trifásico? en talleres mecánicos donde por ejemplo donde suelda o hacen el trifásico en los hospitales bien el monofásico son para casas pequeñas o instalaciones chicas ¿ya? y el trifásico es para lugares más grandes algo industrial ¿no? incluso para grandes ya casas grandes que se yo de 3 4 pisos ¿no? incluso de 2 pisos por ejemplo acá en mi casa tenemos trifásico ¿ya? entonces ¿cómo funciona eso? cuando es monofásico viene un cable positivo y un negativo cuando es trifásico vienen 3 positivos y un negativo ¿ya? es así es así como funciona entonces un positivo con este negativo lo parto ¿no? y esto puede ser para un sector este para el otro y así ¿no? entonces el trifásico ya lo van a ver en electrotecnia sirve para para lo que son más casas más industriales entre otros ¿ok? el costo también ¿no? que que el costo es diferente el trifásico es un poquito más caro pero te abastece digamos el monofásico no te abastece mucho lo necesario el consumo de auxiliares es mayor del trifásico bien entonces el arquitecto me enseñó cómo era antes antes venían con cables número 8 número 10 número 12 mientras más chico el número más grueso el cable mientras más grande el número más delgado ¿ya? entonces este era el cable número 8 este era el cable número 10 o sea un cable grueso que viene a la caja y de ahí va después a el TDG ¿y qué es el TDG? me fijo aquí el TDG ya es el tablero de distribución general entonces la corriente va a un tablero y del tablero se divide en sistemas el sistema 1 el sistema 2 el sistema 3 y el sistema 4 como pueden ver cada sistema yo lo pinté con un color distinto el sistema 1 fijémonos a dónde va este sistema 1 ¿ya? si yo me fijo y voy dibujando el sistema 1 viene aquí a este foco ¿ya? y se distribuye al resto de focos que son lámparas ¿verdad? lo estoy pintando de azul ahorita todos esos focos ¿ya? se conectan a este sistema ¿bien? y este sistema también tiene sus posteriores interruptores ¿no? por ejemplo aquí hay un interruptor este interruptor me sirve para este foco ¿por qué? porque ahí me une con ese cablecito ¿no? ahora aquí hay otro interruptor y este es un interruptor doble y este me parte para este foquito de aquí y este foquito de acá ¿eh? y como pueden ver es un cable que conecta ambos focos y aparte es este otro cable que estoy pintando ahorita de color amarillo ¿ya? que me conecta el central que va directo al tablero de distribución ¿ok? entonces todos estos cables ¿ya? me van a ir conectados a todos los focos o sea un cable del tablero va a pasar por todos los focos todos estos focos azules ¿ya? que es el color amarillo ¿ok? y los otros cables son los que me permiten el encendido y el apagado de aquellos focos ¿se entiende ¿verdad? estos cables de acá me permiten el encendido y me permiten el apagado de esos focos entonces es un chiperío si es un chiperío de cables pero ese es el sistema azul es el sistema de cableado número uno ¿ya? ahora cableado número dos vamos a buscar el cableado número dos ¿ok? donde está este naranja miren este naranja voy a alejarlo un pingo ¿ya? este naranja de aquí ya me va a todo lo que son los enchufes donde ustedes colocan su su celular su playstation las mujeres colocan su secador de pelo ¿no? entonces todos esos enchufes van conectados por el cableado número dos en un sistema de cable ¿bien? entonces estos enchufes se me permite la distribución de electricidad a cada ambiente ¿lo ven? está con color naranja acá es el cableado número dos entonces hay que hacer un cableado para una cosa otro cableado para otra un solo cableado para el enchufe otro cableado solo para los focos externos otro cableado para la cocina ¿no? así es como se va distribuyendo cada cableado entonces ustedes tienen que saber identificar los cableados que hay en su plano ¿se entiende? más o menos ¿no? hay muchos colores y uno se pierde el vacilingo entonces si yo me voy aquí al planito el plano del arquitecto más perdido uno porque miren no hay ni colores no sabes cuál es cuál ¿ya? lo que tenés que hacer en este tipo de planos así es ir pintando ya este te dice como lo tenés impreso tu cable este me dice cableado 5 entonces vos seguís ese cable y repasás por dónde es que pasa en todo tu plano ¿no? para dónde es su destino hacia dónde son los lugares que conecta ¿ya? con un color con otro con otro entonces ustedes tienen que identificar cuál es el cableado ¿ya? y ustedes ven que este cable sirve para los enchufes este otro para las lámparas este otro para la cocina entre otros ¿ven? como les digo esto de aquí en todo un semestre es una materia que lo ven entero como son los conmutadores como se distribuye la corriente que son las cables de tensión tensión alta tensión baja tensión media porque son 220 voltios porque son 110 en la paz etcétera 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 entonces todas esas cosas ustedes las ven en otra materia pero aquí al ingeniero le interesa que lo vean que esto esté hecho y listo no es más ¿no? ¿cuáles son las partes importantes de acá? uno ¿qué se llama esto? medidor medidor y para que te coloque en el medidor ahí tiene que haber algo así ¿qué se llama eso? la pilastra la pilastra bien te conectan la electricidad a la pilastra y de la pilastra vos distribuís toda la electricidad adentro de tu casa ¿no? entonces de la pilastra viene el cable ¿hacia dónde? hacia la matriz o el tablero hacia la matriz sí hacia la matriz o el tablero de distribución de energía y de ahí vos lo distribuís tanto a planta baja como a planta alta ¿ya? y ese es el objetivo principal de este plano poder realizar la distribución correcta ¿ya? de los elementos ¿bien? entonces eso es lo que teníamos que ver el día de hoy los sistemas ¿ya? de instalaciones yo les recomiendo que lo copien como esté en su plano su instalación eléctrica ¿ya? algunos lo van a ver así otros lo van a ver más cuadradito o sea más ordenado ¿no? depende como les toque tanto el de sistema sanitario como el sistema de instalación eléctrica ustedes lo copian tal cual de su plano y lo hacen a escala ¿ya? bien las participaciones de esta semana ¿ya? son Ruiz Yapo Céspedes Calla Barrión Bustamante Rivas Becerra Santiago Velarde Sensano Cárdenas Castellón nuevamente Bustamante y Díaz Roja ¿ok? bien jóvenes eso es lo que teníamos programado por hoy en la parte de instalaciones ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? auxiliar adelante los tipos de lápices que vamos a utilizar puede ser cualquiera ¿no? lo que sea de diferentes colores nada en específico lo único que tenés que tener cuidado que lo voy a compartir de nuevo lo único que tenés que tener cuidado acá es que el primer cable tiene que ser grueso este de acá el que me vaya de la pilastra a mi tablero de distribución ya lo puedes hacer con un 4B y el resto de cables lo puedes hacer este con un 2B por ejemplo esto de los cables de distribución cable 1 cable 2 cable 3 lo puedes hacer con un 2B ¿ya? y este cable que va por ejemplo del interruptor al foco eso lo haces con H entonces puedes ir haciéndolo así o si quieres lo haces con colores también como esté en tu plano como vos veas ¿ya? pero siempre siempre este cable el principal el cable 8 el más grueso tiene que ser grueso ¿ya? gordo como se dice el cable tiene que estar bien ancho ¿bien? gracias auxiliar listo listo ¿alguien tiene alguna otra duda? ok voy a tener la como se dice